Balón que va a venir señores ahora en forma de centro para el equipo de Peñarol, bastante más lejano que el de la ocasión anterior. Vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, las voluntades carboneras que se van aproximando. Para la zona de la medialuna buscando lo que puede ser porque no la apertura del escorre le va a pegar a la pelota. Sebastián Rodríguez con la pierna derecha tiene ganas también de pegarlo. Espidi González la puede estar alegre como siempre. Dalejo, el Elisamone quien es la emisora popular del Uruguay. Va a venir el remate de pierna derecha. Será para el equipo de Peñarol. Todavía no habilita el árbitro del partido. Gustavo Tejera que la cita a la orden para Oceda. Para que venga este tiro libre, Espidi González la hace corta jugándole nuevamente para Sebastián Rodríguez. Sebastián Rodríguez la abre para la tribuna de enfrente. Por aquí está finalmente el jugador. Ahí regará y ahí regará y que la duerme un poco con Sanabia. La jugó mal Peñarol contra Golpe de Cerro que va encabezando en Agüel Acosta. Primera, segunda, tercera velocidad. Tres de cerro contra tres de Peñarol. Va jugando Acosta. Tiene campo para avanzar. Se metió dentro del área en caro al medio. Puede rematar tiro a Acosta. Bueno, que rebote. ¡Está gol! ¡Gol! De Cerro Dilan Nandir. Un horror en una jugada preparada del equipo de Darío Rodríguez. Generó el contra golpe que ejecutó muy bien Agüel Acosta. Que corrió 10, 20, 30, 40, 50 metros. Hasta el área que Arborera amagó el medio. No definió bien. Agüel Acosta, sin embargo, le salió un pase para que Dilan Nandir el azote de grandes. Terminara rematando contra el poste zurdo de Guillermo de Abores. Es un tiro bastante manso, pero bien colocado contra el poste zurdo de un guardameta carbonero que no sabía ni dónde estaba parado. Producto general de la desbandada de su defensa cuando llegamos. Casi a los 14 minutos de esta primera parte. El primer golpe lo da el local. Cerro 1, Peñarol 0. Dilan Nandir, un azote de grandes en el campeonato uruguayo. Ha sido sorpresivo. O sea, de nuevo a Peñarol del partido. Una pelota quieta a favor. Muy mal jugada. Sale mal Peñarol. Queda mal parado Peñarol. Aprovecha. Notable. Acosta. Velocidad. Precisión. Se tomó el tiempo ideal para enganchar, meterla al medio. Parecía que se diludía. Pero Nandir la toca cuando salía el arquero de Peñarol. Y quedó absolutamente desguarnecido el arco Mirasol. Gana el equipo de Cerro con gol de Nandir. Cuando Peñarol empezaba a hacer los méritos para ser el dueño del partido. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Uri. Le va a pegar a la pelota finalmente Sebastián Rodríguez. Esto va a caer en forma de centro. Solo en contra para el arquero de Nandir. Mira el centro. Pasa de Averla. Pelota que me hizo. Gol. 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 De Peñarol a Abel Hernández. Se juntaron los factores climáticos también en esta pelota larga por parte de Sebastián Rodríguez. Que buscó a Abel Hernández. El balón parecía que entraba y salía. Entraba y salía. Y terminó. Colocándose mansamente contra el poste derecho de Darío Deris. No sé si le afectó la velocidad del viento. No sé si el sol en contra también. Pudo haber sido un factor importante. Poco le importa el goleador Carabonero. Que en seis del complemento pone el empate del match. En el Centenario 0-1. Peñarol 1. 0-800. Dos al bataje. Y Abel Hernández en un partido chivo para el manzano. Y estas son las cosas que tienen los goleadores. La pelota se acompaña hasta el final. La pelota no se da por perdida. Estaba prácticamente que sin ángulo. La pelota parecía que se iba. Y apareció la cabeza de Abel Hernández. Para que la pelota se metiera contra las mallas. El empate temprano en el segundo tiempo. Para darle tiempo al Carabonero a tranquilizarse. A manejar el partido. Y después a buscar el segundo.